Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio al reporte de la tarde, como todos los días, para repasar la información. Otra tarde movida, otra tarde con mucha información. Estamos trabajando con nuestros equipos en la calle porque recordamos que para la hora 17 estaba pactada la marcha en reclamo de justicia por parte de la familia de Ángel Cañete, el hombre que falleció el miércoles luego de permanecer internado varios días en el sanatorio de la UOM, en San Nicolás, por una herida que había sufrido en la zona de la Ingle. Pero esta lesión, que fue una lesión que le provocó también un corte importante en la arteria, terminó agudizándosele y, bueno, finalmente el día miércoles falleció. La familia no cree en la hipótesis de las autolesiones, apuntan directamente a la pareja del hombre y por tal motivo hoy realizaba una marcha. En un ratito vamos a estar en contacto con nuestro móvil porque también están llegando a la zona de la fiscalía. Por otra parte, en esta jornada también se presentaron ante la doctora María del Valle Viviani los dos jóvenes detenidos acusados de asaltar, robar y apuñalar al niño Benjamín Vega de tan solo 13 años el pasado sábado. Ayer fueron detenidos en tres operativos que encabezó el personal de la comisaría y la DDI San Pedro Varadero, dos jóvenes con antecedentes. Bueno, se declararon inocentes, pero la justicia entiende que es una herramienta, una táctica que tienen a mano y que tienen, por supuesto, la posibilidad de expresarse. Pero según se pudo saber, las pruebas en contra de estos dos jóvenes de Merlo y de Escanga son contundentes para que permanezcan detenidos. Por otro lado, también en esta jornada se supo de la demora en realidad de un vecino sanpedrino que está atravesando un beneficio de arresto domiciliario pero que andaba a lo más campante en la vía pública y en este caso fue interceptado en ingreso a la ciudad de Varadero en mediaciones del Cementerio Parque y la Ruta 41 cuando pretendía llegar al casco urbano de la localidad junto a otras tres personas para desempeñarse como vendedor ambulante. El tema es que esta persona está cruzando una condena, está cruzando una causa por ventas de estupefacientes y tiene una morigeración de arresto domiciliario lo que le impide poder moverse como pasó en esta jornada hacia la vecina localidad y allí poder desempeñarse como vendedor. Lo cierto es que fue interceptado por el personal de la policía rural por el CPR de Varadero quien les pidió la documentación y al momento de solicitar los datos correspondientes de este sanpedrino detectaron que se trataba de esta persona que tenía impedida la circulación por la vía pública repito, por contar en este momento con una causa que está en curso y que además él tiene una medida de arresto domiciliario lo que hace que no pueda salir de su domicilio. Por tal motivo se consultó a la doctora Viviana Ramos quien resolvió sobre el tema aseguró en este caso que lo notificaran de la formación de esta nueva causa de las irregularidades detectadas y por tal motivo se lo liberó por supuesto la policía primero se aseguró que estas cuatro personas que no tenían la documentación correspondiente para ingresar a Varadero regresaran a San Pedro y se lo citó a esta persona que tiene arresto domiciliario para el lunes a la mañana a la fiscalía en donde tendrá que comparecer ante el personal de la fiscalía número 11 de nuestra localidad. Por otra parte también con respecto a San Pedro también recuerden que en las últimas horas ha habido otros casos también policiales que iremos enumerando a lo largo de este programa también otra noticia tiene que ver con que la municipalidad no informará los casos de COVID durante los fines de semana solamente será de lunes a viernes es otra de las noticias y también la otra novedad importante es el deporte otra vez siendo noticia porque en los Juegos Panamericanos Junior 2021 cuatro medallas para Rebeca Di Stefano y Valentín Rossi en una jornada histórica que usted puede seguir a través del portal de la opinión semanario los deportistas sanpedrinos ganaron las medallas este viernes en las pruebas que se llevaron a cabo en el lago de Calima allí en Colombia la palista del Club Náutico logró una medalla de oro y otra de plata mientras que Valentín Rossi consiguió lo mismo y el sábado puede conseguir su tercera en este caso al competir en otra carrera dos de plata ganó Valentín Rossi en esta jornada y recordamos que también está en Colombia integrando la delegación argentina Candela Raviola nadadora que viene de consagrarse campeona sudamericana de natación hace pocos días en Perú bien entre otros temas también de la jornada y para destacar recordamos que estamos en unos minutitos nada más estamos conectándonos con nuestro móvil allí en la fiscalía porque están arribando los familiares de Ángel Cañete que están reclamando si bien saben que la fiscalía en este caso a esta hora está cerrada pero de todas maneras van a van a hacer podemos decir una presencia simbólica el lunes se van a presentar formalmente ante la justicia para pedir explicaciones para colaborar con la causa y ver de que se hagan todas las pericias correspondientes para poder determinar que el hombre no se auto lesionó sino que en realidad lo que pasó fue que bueno ellos sostienen que el hombre fue atacado bien recordamos que el hecho fue el 6 de noviembre bien por otra parte siguiendo con información de nuestra localidad recuerden que hoy arranca podemos decir la temporada de espectáculos en San Pedro con la presentación de Fátima Flores la humorista y digamos como es comediante la imitadora también va a estar presentándose esta noche en el salón de eventos WING que además va a contar con la presencia de Nazarena Motola este humorista que tiene una vasta trayectoria en distintos programas de televisión en el de Susana Jiménez actualmente está en polémica en el bar también ha estado en peligro sin codificar estuvo bailando con Tinelli hasta hace pocas semanas bueno va a estar también trabajando como anfitrión y haciendo las veces de anfitrión en realidad un poco teatralizando allí la llegada de la gente a el escenario de este lugar que ha adecuado su sala para recibir a Fátima Flores por otra parte hoy también y hablando de espectáculos se presenta Ráfaga el grupo tropical va a estar presentándose en la fiesta de la juventud en Santa Lucía lo que será el cierre de esta nueva edición la vigésima séptima y el domingo se presenta en el balneario perdón en el balneario de Manzalife se estará presentando la 2001 la banda tropical oriunda de la localidad de Rojas bueno va a estar actuando el domingo en lo que será la preapertura de la temporada recuerden que hay distintas promociones pero lo más importante es que la persona que vaya a la mañana paga la entrada y se gana el derecho a poder disfrutar del balneario durante toda la jornada y también por supuesto ver la actuación de esta banda que es una de las que más ha crecido y mayor promoción tiene en el último año realmente un fin de semana cargado de actividades culturales musicales y por supuesto Fátima Flores Nazareno Motola y por supuesto también decíamos lo de Ráfaga y la 2001 también presentándose este fin de semana abriendo lo que será podemos seguir la temporada porque después se viene recuerden ustedes Polino también en San Pedro lo mismo que Graciel Alfano Alejandro Cupitó también vamos a tener el show de Ladelio Valdés en la fiesta del Durazno vamos a tener también a Soledad Pastoruti en el estadio municipal y así otros espectáculos que todavía están por confirmarse pero igual así vamos a tener una cantidad importante de eventos durante toda la temporada a lo que hay que agregar también por supuesto las obras locales los artistas locales que van engalanando cada uno de los escenarios que tenemos los fines de semana dispuestos en distintos puntos de la localidad bien estamos aguardando el contacto con el móvil de Lili Berardi allí en la zona de la fiscalía donde está arribando la marcha de los familiares y amigos de Piel Ángel Caniete ahí estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo con la en las puertas de la fiscalía algunas personas que han arribado y que están bueno estamos aguardando que lleguen ahí vemos que hay algo de personal en la fiscalía pero que sabe la familia de que no hay gente digamos que no están hoy los fiscales a esta hora pero de todas maneras por supuesto vamos a después sí una vez que terminemos con este móvil vamos a este volver a contar con el material que hace escasos minutos pudimos obtener de la primera marcha de las primeras cuadras cuando estuvieron en las puertas de la comisaría y además de dialogar con las autoridades de este el de la dependencia también hablaron con este los familiares amigos que estaban en el lugar Lili buenas tardes te escuchamos Martín ¿cómo te va? bien bueno ya estamos en las puertas de la fiscalía está todo preparado para recibir esta marcha que hasta hace instantes estaba llegando a la china de el bar muti así que bueno si te parece continuamos con su transmisión dejamos esta imagen así para que vaya corriendo hasta el momento en que los familiares se lleguen hasta aquí y bueno estoy a tu disposición para que me preguntes porque he quedado sorprendida con los relatos que obtuvimos allí en las puertas de la comisaría en realidad Lili me parece que lo que escuchamos nosotros es lo primero que se había lo primero que había trascendido y que sorprendentemente después a las pocas horas comenzó a tejerse otra versión que hablaba de una causa de presunta autolesiones que mucha gente decía que era imposible por las características de las tres lesiones que presentaba porque bien lo decía un familiar reiteramos que Cañete no tenía una sola lesión en la zona de la ingles sino también tenía una en el tobillo y una en la rodilla que para las personas que entienden en el tema dicen que pueden haber esas lesiones las puede haber sufrido como método de defensa ante el ataque de otra persona digamos con las piernas encogidas es una posibilidad y no sé si ustedes se están viendo que ya la marcha se acerca estamos a una a una cuadra ya está llegando a la tarde el 25 de mayo está encabezada por un patrullero de la policía y por supuesto ahora sí ya se escuchan de fondo supongo que serán ustedes los pedidos de justicia de esta familia y de este grupo de amigos que en el día de hoy se han congregado para tratar de también abrir el paso a una charla con la fiscal el próximo lunes donde puedan recibir algunas explicaciones que todavía no tienen de qué fue lo que pasó en aquella tarde después del cumpleaños nos vamos a seguir acercando hacia el lugar Martín para que ustedes puedan ver que si bien no es mucha gente está toda la familia cada uno con sus pancartas está uno tratando de manifestarse y aquí la policía que ya va a cortar también calle Belgrano para dar lugar a que pueda pasar esa pequeña caravana ¿no? que está encabezada por los familiares exacto bueno a ver me parece que la familia aguantó desde el 6 de noviembre y ahora espelotó en contra de la mujer vamos a ser sinceros a la realidad esta es la realidad no sé si alcanzan a escuchar ustedes el pedido se escucha si, si, se escucha se escucha claramente ¿qué es lo que pasa asesina? ¡Esta es para la asesina! ¡Alesina! ¡Esta es para la asesina! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Esta es para la asesina! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Esta es para la asesina! ¡Asesina! Bueno, saben ustedes el pedido de asesina casi ningún tipo de tapujos se entregaron a las puertas de la fiscalía ¡Esta es para la asesina! ¡Que se traje! 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 Bueno, ya saben ustedes que hemos hablado con todos los familiares y por supuesto con quienes se integran hoy esta marcha, papá de Ángel Cañete, la hija de Florencia Cresta, Malena, una de las primeras en contar lo que había sucedido, la mamá de Florencia, la mamá de Florencia cuesta tantos años esperando justicia, señora, ¿no? Lili, Lili, no sé si... Lili, ¿me escuchás? Al fin llegó el día... Ya tenemos para el juicio. Eso te iba a decir. Pero bueno, ahora debo apoyar al nieto. ¿Tu nieta desolada por esta situación? Sí. La verdad que sí. Bueno, ¿qué pensás que sucedió? Yo creo que fue la mujer. No creo que él la haya hecho solo. Todos pensamos lo mismo. ¿Tu nombre? Estela, Estela. Por eso venimos a... Tantos años, Estela, que te conocemos y no recordaba tu nombre, desde 2013. Sí. Y ya hizo ocho años en la lucha, siempre. Y bueno, ahora al fin llegó todo. Así que esperemos también que se haga justicia y que estos presos, estos que están ahí, que paguen lo que tienen que pagar y el que van a llevar también a declarar y eso ese día. Y es culpable también que tienen que podrirse ahí adentro porque lo que le hicieron a mi hija no tiene perdón. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Bueno, cómo se cruzan las historias de todas y cada una de las víctimas de distintas situaciones. Porque nadie podía imaginar que en una misma familia iban a suceder hechos tan aberrantes. Que además de perder a la madre, también iba a perder al padre, más allá de las circunstancias en las que sucedió cada una de estas cosas. Y por supuesto, tratar de ahondar un poco más en la previa de ese cumpleaños. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. El novio de la hija no era para esta familia. ¿Y ahora ella qué va a decir? Que quedó como una negra asesina. No entiendo. Contame un poquito más. ¿Qué sería? Llegó el novio de la hija y decía que no era para esta familia de nosotros. Y ahora ella como quedó como una asesina, como una negra. ¿Qué le va a decir allá? Como si fuese, digamos, disminuirse. Éramos unos negros de mierda, porque él siempre jodía. Él nos hizo saludar a todos nosotros, su prima, su tía. Y la hija se enojó. Y lo que pasa es que él no es para esta familia, el novio de ella. ¿Y ahora? ¿Para qué familia es? ¿Vos estabas en el cumpleaños esa tarde? Sí. Yo soy la sobrina. ¿Y qué pudiste ver? Nada. Él estaba divirtiéndose, nos preparaba tragos. Estábamos todos divertidos. Ella era la única hija de puta cara de verga que no le dejaba compartir nada con nosotros. No invitamos a la hija para que vaya a él, para que pueda compartir, porque si iba a él, ella no iba. Y si iba a él, ella no iba. Así, siempre teníamos que estar cuidándolo. Siempre lo cuidábamos, Iván. Y ese día decidimos invitarlo a él para que pase un momento con la hermana, con nosotros, y terminó todo así. ¿Y vos crees que ese fue el desencadenante de todo lo que vino después? Sí. Vos también. Sí. Se enojaba ella porque no la dejaba ir a ver a mi nieta Malena. Ángel tenía que ir a la escondida que no supiera ella para ver a mi nieta. ¿Vos podés creer? Los nietos, los nietos, todos los conocen, los nietos, todos los conocen. Estúpida. La escondida, la escondida. También. Les pregunto... Les pregunto, no sé si les va a gustar o no la pregunta, pero ¿cabe la posibilidad de que haya sido una discusión en la que ella se haya defendido? ¿Tenía ella alguna lesión? No, no, no. Pero ella no tiene ninguna lesión. Igual hay denuncias del hijo de ella, que también ya hubo otro episodio. Ella a otro episodio le quería clavar una cuchilla y la clavó a la mesada. Ah, o sea que había antecedentes de violencia. Nos enteramos ayer. ¿Cómo se enteraron de todo eso? O sea, a través de la misma investigación. No, no, nos enteramos, sí, porque boca a boca. Que había episodios anteriores de violencia. Al marido del hijo, ella también lo había apuñalado, pero vive en San Nicolás. ¿Y esas personas están dispuestas a declarar? No sé, porque no las conozco. No lo conozco al marido, al ex marido. Pero seguramente podrán aportar esos datos a la causa. Sí, si lo encontramos, sí. Muy valioso lo que acaban de decir respecto de que hay antecedentes. Sí, hay antecedentes. Estoy una loca, por favor. Bien, algunos más que quieran decirnos algo antes de que termine esta movilización en la que ya hemos hablado con el padre, con el hermano, con la hija, con quienes están aquí. ¿Hay otra hija? ¿Hay otra hija? ¿Si me dicen? ¿A dónde está? ¿La otra hija? ¿Hay otra hija más? No quiere hablar. Ah, no quiere hablar. No quiere hablar. Sí, sí, yo tampoco nunca lo veía. Mi papá fue la mujer. Ajá. O sea que él tenía, tuvo tres parejas. Una, o sea, de la que fuiste producto vos, Malena. Claro. Y otras dos. Bueno, la madre de las chicas estaba acá con nosotros. Ajá. Y después con ella tuvo la chica que estaba con ella. Ah, ok. O sea que tuvo tres hijas. No, cuatro. Cuatro de distintos matrimonios. Claro. Yo soy una y la que estaba con él, una y con la otra pareja tiene dos hijas. Bueno, seguramente en algún momento también podremos hablar con ellas cuando lo deseen. Gracias. Bien. Les llevo imágenes, Martín, entonces, de lo que está sucediendo aquí. Lili. Tenemos voz por él, justicia, ni uno menos. Justicia, tenemos voz por él, ni uno menos. ¿Ustedes también son familiares? No, pero... Venimos porque una amiga de la familia... ¿Les pidió? No, no, señor. Simplemente... Sinceramente. ¿De dónde lo conocían? No, no, yo por... Amiga también. Amiga también. Bien, muchas gracias. Bueno, la violencia de género no es exclusiva de género. Todo esto es lo que está pasando aquí, Martín. Lili. ¿Me estás escuchando, Lili? ¿Me escucha, Lili, Tomás? Lili, ¿me escuchás? Amigo de la hija, que viniste a acompañar. Lili, ¿me estás escuchando? Vamos a despedir con Miguel Ángel Cañete, con Lucas y con... ¿Eh? Eduardo. Él era una persona muy buena, muy trabajadora. Trabajaba 16, 20 horas por día para estar bien con la familia, para estar... Estaba haciendo su casita. Una persona, toda la familia de él, todas trabajadoras, muy trabajadoras. Y esto era injusticia. Esto siempre... Se supo que esa mujer lo acosaba. Hay un episodio que él la quise dejar y... Le rompió todos los vidrios del auto. Eh... Le hacían la vida imposible. ¿Sabes si hay denuncias de todo eso? Recién me comentaban las chicas que tenía antecedentes en otro lugar también. No lo tengo. Lo soy, me acabo de enterar también, pero... Es muy cínico. Yo ayer hice un comentario pidiendo justicia y el dejastro me salió diciendo que si yo no sabía cómo eran las cosas, que no hable mejor o que... Me mandó un abrazo, viste, como diciéndome... Eh... Y bueno, así es. Así es la familia. O sea, esa gente que le hizo a él es... ¿Cómo se va a autolesionar una sola puñalada que te pegue en el Facebook? ¿Cómo va a ser papear una puñalada? ¿A dónde cabe eso? Acá hubo más de una persona que lo agarró porque era una persona fuerte o estaba dormido. Para mí estaba acostado ahí dormiendo y le hizo eso. Porque es imposible que una persona se meta tres puñaladas en una pierna. ¿En qué cabeza cabe? Y el fiscal tiene que actuar. Tiene que actuar porque si fuera una mujer estaría lleno acá. No tengo nada contra la mujer. Los derechos son iguales para el hombre y para la mujer. Eso es lo que tiene que pasar acá. La fiscal tiene que poner lo que tiene que poner. Por eso le pagamos y por eso el fiscal. Que no sea una sinvergüenza. ¡Justicia! 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 Yo estuve en el velorio. La otra hija se acercó y me dijo ¿Si yo qué hacía ahí en el velorio? Él nunca le quiso. Entonces yo le dije Yo soy el padre y tengo que estarle. Le dije ni por no hacer problema ahí en el velorio. No le dije que la madre le había puñalado a mi hijo. No le dije por respeto a la gente. Por eso. Until hasta la hija es mandita. Todo eso es la de diez. Para decirme eso al abuelo. No tiene que ser nosotros aquí. Lili, ¿me estás escuchando? Lili. 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 a juicio y ahora, para sorpresa y satisfacción de la familia, rápidamente el tribunal confirma para los días 21, 22 y 23 de diciembre el segundo juicio por el caso María Florencia Cresta. Le estamos adelantando en exclusiva, día 21, 22 y 23 de diciembre es el juicio por el asesinato de María Florencia Cresta y hay dos involucrados, López y Arriola, Arriola también está involucrado como participé del hecho, así que habrá que ver que se resuelve durante el debate. Así que, ¿y saben cuándo fue notificada la familia? Y en este caso la hija, Malena Cañete, el mismo día que fallece Ángel Cañete. Coincidencia nada más y cosas del destino. Bien, hasta aquí entonces, allí está Lili todavía con imágenes en el lugar, en la puerta de la fiscalía, en este caso están enfrente, con los familiares y amigos de Ángel Cañete, el hombre que murió el miércoles, y la familia decididamente acusan a la mujer de haber sido la autora de las heridas que le provocaron la muerte al hombre de 42 años. Terminamos hasta aquí, avanzamos con más información. En un ratito vamos a estar con el caso de la señora Adriana Martínez, que saben ustedes que también le tocó, bueno, atravesar una situación espantosa a tal punto que, lamentablemente, terminó falleciendo. Bueno, hay una causa en curso con esta situación. Pero además también hay toda una historia detrás que se teje con respecto a la condena. En un ratito vamos a tener detalles de esa causa porque la familia quiere hablar, la familia está preocupada porque la justicia aparentemente ha tomado algunas determinaciones de las cuales ellos no están de acuerdo. Así que es otro tema que vamos a estar dialogando en un ratito nada más con los familiares de la mujer. Bueno, por otra parte, también en esta jornada recordamos lo deportivo, decíamos lo que está pasando en los Juegos Panamericanos Juniors de Colombia, pero también se acerca un fin de semana con actividad de distintos, con distintas disciplinas. Por ejemplo, vamos a estar este fin de semana disfrutando de una nueva fecha del fútbol local con el desarrollo de la jornada de la Liga Deportiva San Pedrina. No va a empezar el torneo Pinocho Velo de la Liga Infantil que quedó para la semana entrante, que se va a desarrollar también dividido en cuatro zonas, con los equipos de San Pedro, Varadero, Pérez Millán. Bueno, Pérez Millán no entra esta temporada. Castro y Río Talat y Santa Lucía. Y también, por supuesto, otras actividades como el rugby, la actividad de la vela, también lo que está pasando, decíamos, con los Juegos Panamericanos y distintas actividades, el hockey, que tendrán desarrollo a lo largo de este fin de semana. También habrá boxeo con distintos eventos y peleas en el Club Atlético Anfield. Y mientras tanto, saludamos a quienes nos están acompañando en esta jornada, ya conectados de Temprano, a Constanza de Baere, que nos saluda de Santa Lucía, a Moiri Basual de Pelde, también nos saluda a Mariela Detto, a La Petit Camacho, fan destacado, Enzo Gravino, a Eli Walsh, también, a Carmen Clemente, saludamos. Bueno, también estamos saludando a Hugo Verdón, a Alicia Valdés, que nos están acompañando en esta tarde, también a Mimi Vázquez, infaltable Mimi, y por supuesto también a todos los amigos que se van conectando durante esta transmisión. Bueno, vamos a, por supuesto también, bueno, tenemos el contacto, vamos a hablar con Aaron Martínez, que es el hijo de la mujer que les contaba que hace poco tiempo, hace creo que tres años, le tocó para hacer este incidente, que lamentablemente la tuvo peleando por su vida varios días, y lamentablemente falleció. Aaron, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito, vos querías hablar, querías hacer público, les está tocando atravesar una situación realmente muy difícil, principalmente por la situación en la que está el detenido, acusado, asesinado a tu mamá. Sí, 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 claramente. ¿Qué es lo que está pasando, Barón? Yo, nosotros ya fuimos incontrablemente, muchas veces fuimos a Fiscalía a pedir, más que nada lo que por derecho propio tenemos que tener que es justicia, ¿no? Bueno, y tenemos que también estar aguantando las agarrasidades que habla la familia de él sobre la muerte de mi mamá, y no se cuentan las cosas. Bueno, yo soy un presidente mío que se nombra en el principio de la causa, cuando las noticias sacaron el tema, y cuentan de que él, que agredió en primer lugar fue él. Eso es una de las cosas que yo quiero que la gente entienda, porque mi mamá, yo te voy a ser sincero, Santa Martínez, trabajó 20 años en el municipio de San Pedro, era una persona muy querida por mucha gente, ella nunca jamás lastimó a nadie, era una persona de bien, trabajadora, siempre fue honrada, y yo lo que voy es de que a ella no se hizo justicia, él tiene un femicidio agravado por el vínculo con emoción violenta o alevosía, esa alevosía porque él la mató delante de la policía, estaba consciente de lo que estaba haciendo, y mi mamá estuvo toda su vida construyendo esa casa por la que ella murió, ella fue a buscar lo que era de ella, y lamentablemente malas decisiones toma todo el mundo usó los únicos recursos que tenía para, porque ella esperó mucho la justicia, que la justicia pudiera ayudarla, porque ella siempre decía, yo soy una persona de bien, yo pago impuestos, yo trabajo dignamente y no me devuelven lo que es mío, y entonces siempre mi mamá pensó de que no se tenía que fomentar, de que porque tenían hijos vayan a usurpar y le sacaran la casa a ella, que era la casa por la que ella quedó con más de seis tornillos y un white path en la espalda, y ella fue a morir por algo que le pertenecía, que la justicia le tuvo que haber dado hace más de ocho años, ¿entiendes lo que digo? Aaron, para repasar un poquito lo que pasó, ella tenía una casa que se la había prestado a quien sería tu hermano en realidad, se la había prestado, y ella quería que se lo devolviera, exactamente, mi mamá le prestó el departamento de atrás, adelante había otro departamento en división, lo que hizo fue adueñarse de toda la casa, hizo un boquete en el medio de la casa, en la separación de lo que viene a ser de un departamento al otro, y rompió hacia la otra vivienda, ahí es cuando mi mamá y mi hermana, en ese tiempo la que vivía, cuando fue al domicilio, se encuentra con las cosas tiradas afuera, y ahí empezó todo. Claro, bueno, hasta ese día que fue un incidente, había varias personas en el momento, hasta estaba la policía cuando le agreden a tu mamá. Sí, sí, había efectivos policiales femeninos y dos masculinos que no sé en qué situación se encuentran o si van a ser procesados, porque uno de los policías que tuvo la posibilidad de intervenir y de poder tener el perímetro que corresponde para que mi mamá, al dar la orden a él de que ella baje, estuviera reguardada, y él no cumplió con esa norma, él simplemente dio la orden de que mi mamá saliera del lugar donde estaba protegida, hacia donde el policía la llamó, y en ese transcurso él pasa con un elemento contundente, un palo, y es cuando agrede delante del policía a mi mamá. El policía no tuvo reacción a nada, simplemente esperó los tres impactos y de que Matías, después de provocarle los golpes de muerte, la agarre de los pelos y la sumerja contra el piso porque mi mamá se levantó, mientras estaba entrando en shock, se levanta y se apoya en el patrullero con la cara ensangrentada y la cara llena de tierra mientras ya se limpiaba. El policía actúa cuando mi mamá ya se paró por métodos propios. En ningún momento él trató de ayudarla o de intervenir, tratar de poder intervenir los golpes certeros que mi mamá tuvo en la cabeza. Bueno, y ahora, digamos, esta persona, la persona que fue acusada, ¿está cumpliendo condena o sí? Está con un arresto domiciliario. ¿Cumpliendo condena con arresto domiciliario? No, condena no, todavía no fue condenado. Ah, todavía no. Está en situación de procesamiento. Por un crimen, por un femicidio agravado por el vínculo es demasiado injusto que la ley sea tan flexible al dejar a un homicida, a un femicida afuera, en un domicilio donde podría pasar cualquier cosa, desde tanto como la familia que está sufriendo la muerte, la pérdida de su madre, tanto como la familia de ellos porque se sigue generando colisión en la misma ciudad porque solemos encontrarnos. Y nosotros tenemos que aguantar prejuicios y cosas que se, las averrosidades que hablan de ella, pero la gente que la conoce sabe que Sandra Martínez jamás tuvo problemas con la ley. Siempre fue recta y derecha. ¿Aaron, ya saben la fecha del juicio? Creo que supuestamente era para el año que viene. Habían dicho que era para este año y ahora estamos esperando que la fiscal Viviana Ramos nos dé una respuesta porque solicitamos varias entrevistas y en ninguna fue respondida la solicitud que nosotros queremos que ella nos escuche. Claro. Bueno, lo que sabíamos es que el juicio iba a ser por jurados, pero si no tenía fecha todavía de desarrollo. Exactamente. Bien. No sé por qué el juicio por jurado, pero de todas maneras me parece injusta la flexibilidad que está teniendo la justicia. Claro, sí. Bueno, Aaron, queríamos saber un poquito qué era lo que estaba pasando y entendemos tu incomodidad ante lo que está sucediendo porque ustedes lo único que quieren es que se haga justicia. Y la casa en cuestión, finalmente, ¿en manos de quién quedó? Ella no está más ahí. Vendría a ser mi cuñada, Verónica, que no tiene por qué estar en el domicilio, pero nosotros no... Digamos que a pesar de lo que pasó, la casa siguió en manos de gente que no le correspondería. Exactamente, porque tenemos los papeles en regla para poder reclamarla, pero la justicia todavía no da lugar a esas peticiones. Bueno, la verdad que es un dolor de cabeza tras otro dolor de cabeza. Aaron, te agradezco mucho y vamos a seguir en contacto para estar cerca de la causa y ver, bueno, finalmente, más allá de lo que resuelva ahora la justicia, también la fecha del juicio que seguramente será pronto ya en el año entrante, digamos a partir de marzo, que es cuando termina, en este caso, la etapa de feria, exactamente. Gracias, Aaron. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Bien, Aaron Martínez, el hijo de Sanda Martínez. Sanda Martínez falleció el 15 de mayo del año 2018 y fue atacada en un hecho, como contaba recién el joven, violento en la puerta de su casa, delante de varias personas, porque en un momento se hablaba de que un intento de desalojo, después hablaban de un intento de usurpación, pero bueno, en realidad era todo el entuerto que se había generado en la puerta de la casa, el detenido es Matías González, de 38 años, quien está, en este caso, detenido con arresto domiciliario, bueno, y aguardándose ahora la fecha de juicio que será por jurados seguramente a partir de marzo, mayo, marzo, abril o mayo del año que viene. Bueno, pero la situación de la familia es realmente complicada y, por supuesto, están buscando tener mayor tranquilidad, poder vivir con mayor tranquilidad. Bien, estamos llegando al final de esta edición del reporte de la tarde, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a encontrar el lunes a las 17.30, como todos los días, para repasar la información más importante de la jornada, sepan que nos pueden acompañar a través del portal de la Opinión Semanario, también de las redes sociales, las cuentas de Facebook de Singalera Opinión, y si no, también el canal de YouTube con Singalera TV y todo lo que pasa en San Pedro minuto a minuto. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana, nosotros nos encontramos el lunes, pero mañana a la mañana a las 9 en punto, Singalera, con Lili Berardi y toda la información también de nuestra localidad.